Te vas, hermanos, un placer estar acá Vengo de la tierra que está al otro lado del mar La que llegó a Colón y no pudieron conquistar Grita revolución y nadie la quiere escuchar Esto es puro esquí, ja Real sigue fuerte En cualquier corazón calatente Vengo a ser un puente entre los dos continentes Unir los corazones para serla solamente Esta vez sigo fuerte Rap real desde la llega En cualquier parte del planeta se respeta Un gusto estar acá por la Europa A compartir con mi gente bendición para mi tropa Venir sur la Ibérica Es hermoso estar acá en tu tierra Vengo desde el otro lado Que parece que no le importa a la reina de Inglaterra Y me da igual Solo fluyo en cualquier instrumental Si es que hablan de rap pues me tienen que llamar Bendición y libertad De la tierra del Mapuche para llegar a tu ciudad Como está Valencia